El nuevo diario anunció el cierre de sus ediciones impresa y digital. La directiva del medio argumentó razones económicas, técnicas y logísticas adversas, sin mencionar el embargo aduanero que durante los últimos 15 meses le ha impedido a los periódicos acceder a papel y otros insumos. El cierre del periódico ocurre en el contexto de fuertes ataques políticos del régimen en contra del Grupo Promérica, propietario del rotativo. Organizaciones nacionales e internacionales de prensa lamentaron y condenaron la desaparición del nuevo diario. La Sociedad Interamericana de Prensa lo catalogó como una vergüenza para Nicaragua. Periodistas nicaragüenses denunciaron en una sesión especial de la CID la persecución contra los reporteros ordenada por el régimen Ortega Murillo. Carlos Fernando Chamorro, Sergio León y Aníbal Toruño fueron los encargados de exponer los peligros y amenazas que enfrenta la prensa independiente entre los relatos de acoso, censura, cierres, intimidación y persecución. El relator para la libertad de expresión de la OEA concluyó que el hostigamiento contra periodistas es peor que en dictaduras militares. Y principalmente pedirle a la comisión que le demande al Estado de Nicaragua el cese de la persecución, el cese de las agresiones, el cese de la confiscación de facto contra confidencial y 100% de noticias y que el Estado devuelva lo robado, que pueda hacer un resarcimiento a los bienes destruidos a Radio Darío y que por el otro lado también devuelva las propiedades que están siendo confiscadas. 24 horas después, Radio Darío, propiedad de Aníbal Toruño, denunció que la Policía de León rodeó sus instalaciones e intentaron ingresar a la emisora por la fuerza. Por su parte, Radio Corporación también denunció un sabotaje contra su antena principal de transmisión ubicada en Tipitapa. La Policía al servicio de la dictadura celebró su 40 aniversario en un acto público junto a Daniel Ortega. El jefe policial y comisionado general Francisco Díaz prometió más represión, alegando que la cuestionada institución no permitirá que se repita la protesta cívica de 2018, que el gobierno califica como un intento fallido de golpe de Estado. La más reciente encuesta de la firma Sid Gallup, realizada en septiembre, reveló que el régimen de Daniel Ortega cayó a su nivel más bajo de desaprobación con menos 38%, mientras que crece el apoyo a una coalición azul y blanco con un 44% de opinión favorable versus el 36% del Frente Sandinista. Tenemos a más de la mitad de la población con opinión desfavorable de la presidencia o del Poder Ejecutivo en este caso, específicamente de Daniel. Esto nos da un índice negativo de menos 38%. Este índice alcanza el nivel más bajo en comparación con las mediciones anteriores. Pese a que el magistrado Rafael Solís abandonó su cargo en enero pasado en una ruptura política con la dictadura, la Corte Suprema de Justicia pidió a la Asamblea Nacional destituirlo formalmente nueve meses después. Es la primera vez que ambas instancias controladas por la dictadura abordan de forma pública la deserción de Solís. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump afronta un proceso de investigación en el marco de un juicio político abierto por los demócratas en el Congreso. El llamado impeachment fue invocado al considerar que Trump puso en riesgo la seguridad nacional estadounidense para intentar sabotear la carrera presidencial del demócrata y expresidente Joe Biden. Según los señalamientos, el mandatario habría coaccionado al presidente de Ucrania para que abriera una investigación contra su rival político. Washington impuso duras sanciones al expresidente de Cuba y secretario general del Partido Comunista, Raúl Castro. Estados Unidos implica a Castro en la comisión de graves violaciones de derechos humanos en la isla. La medida también alcanza a los hijos del líder del Partido Comunista. La Unión Europea aprobó un acuerdo político sobre el marco jurídico necesario para aplicar sanciones a personalidades de la dictadura de Ortega Murillo. Se trata de un paso necesario en el caso de que el bloque decida en el futuro aplicar sanciones individuales, como la prohibición de entrada a la Unión Europea o la congelación de bienes en territorio comunitario. Una delegación de la oposición aglutinada en la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco se reunió en Washington con la Comisión de Alto Nivel de cinco países de la OEA, que fue rechazada por el gobierno de Ortega. Los opositores expusieron el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos, demandaron apoyo para lograr la suspensión del estado de sitio y reiteraron su disposición de negociar reformas electorales para ir a elecciones libres.